El amor siempre encuentra su camino. ¿Aló? Brenda. No, la madre. ¿Quién le habla? Rosa. Sí, quiero hablar con su nieto. No podés atender mi celular, ¿entendés? Los tiempos cambiaron. Las normas de mi casa no cambiaron. Te propongo que trabajes un tiempo en mi empresa. Dulce amor. Dulce amor. Este miércoles a las diez y media de la noche por Telefe.